La policía del Magdalena Medio logró capturar en flagrancia a un hombre de 30 años en el barrio Las Camelias, como una 5 de Barranca Bermeja, por el delito de hurto. Según las autoridades, el detenido habría robado las pertenencias de una mujer mediante la modalidad de raponazo. Se logró la captura de un hombre por el delito de hurto en Barranca Bermeja, eso también se realiza en flagrancia, se logró la ubicación y captura de un sujeto de 30 años de edad por el delito de hurto en un procedimiento en el cual le fue incautado un celular, un bolso, que minutos antes había sido hurtado a una mujer. Aquí los estamos presentando para que se conozca también este hecho y los que sean afectados también se les invita a denunciar. De una u otra manera es importante que quienes sean afectados por este delito de hurto también denuncie cuando tenemos capturados por este delito. Durante el procedimiento, los agentes incautaron un celular y un bolso, presuntamente propiedad de la víctima. Tenemos que este hecho ocurrió en Las Camelias, donde un sujeto había hurtado este bolso de celular en modalidad raponazo. Con estas capturas se dejan a disposición de la Fiscalía General de la Nación y esperamos obviamente que se siga dando esa colaboración ciudadana que en el caso del sicariato fue supremamente importante para nosotros haberla recibido en torno a este hecho que se presentó específicamente el día de ayer. De esta manera el capturado fue puesto a disposición de las autoridades competentes quienes adelantan el procedimiento judicial para esclarecer su responsabilidad en los hechos.